¡Ah, ya entendí! O sea, ¿ustedes están repartiendo la plata de papá? Y bueno, ¿y qué querías? Papi, le piensa dejar todo al ladrón de Aureliano y a Santiago y no me parece justo. A nosotros nos piensa dejar en la barbacoa. ¡Bancarrota, estúpida! ¡Bancarrota! ¡Ah, bancarrota! ¡Eh! Y yo te digo una cosa. Si mi hijo Santiago hereda todo, yo no voy a quedar tan mal parada. ¡Ay, sí, claro! Tu hijo Santiago, estúpida. ¿Y mis hijas qué? ¿Mis hijas qué? Ellas también tienen el mismo derecho. O yo que sí soy su hija. ¡Ay, no, Dios mío! Me horrorizo. Me voy a quedar sin mis tratamientos faciales. No, no, no lo voy a permitir. ¡Basta! Lee pía para que veas que no son inventos. Ni tú, ni siquiera Gregorio van a recibir nada de la herencia. ¡Lee! Tía, tú que eres la psicóloga, deberías declarar incapacitado mental a ese viejo miserable. Esto no puede ser. Papa nunca se equivoca. Y si nosotros no heredamos nada de su fortuna, es lo mejor. Y, bueno, y no debemos permitirlo. Mira, Claudia, los títeres, los muñecos que a ti te gustan. Bueno, a mí no porque ya estoy grande. Eh, eh, Santiago, ¿puedo jugar con los títeres? Claro. Bueno, y aquí están mis muchachos disfrutando del recreo. ¿Y cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, les presento a los nuevos ayudantes de la fundación. Ellos son los verdaderos príncipes de este lugar. Y más o menos, ¿qué se supone que vamos a hacer? Porque yo no le veo nada emocionante a esto, chamo. Bueno, ayudar a que estos niños crezcan sanos, llenos de ilusiones. Bueno, construirles un futuro, pues. Primo, tú lo que estás desollado, mi pana. ¿Cómo se supone que nosotros, que somos una cuerda de chamo, vamos a estar haciendo algo así? ¿Comprometiéndose? No sé, ¿ustedes no tienen alguna causa, algún motivo para ver la vida con otras perspectivas? No sé, ¿algún sueño? Ya me buscan cósmico. Ay, estos muchachos sí son aburridos. Pero bueno, ¿ustedes tienen alguna idea de algo que les pueda interesar? Pero por Dios, reaccionen. Bueno, Primo, ¿cuál es el reto? Ponnos un reto grande, mi pana, que nosotros vamos a reaccionar. Tienes que reaccionar para que te operen y puedas salir de aquí. Además, para que me ayudes a poner orden en aquella casa. ¿Tú no ves que esos samuros y esas arpías están como locos desesperados esperando que tú te mueras? Ay, mi amor. Además, yo no sé lo que dice el sobre ese que me dio Mateo. A ver lo que... ¿El sobre? ¿Qué hice yo? ¿Ese sobre, gran poder? Ay, Toño, yo como que boté el sobre. Ay, con tanta angustia tengo la cabeza como loca. Yo voy a ver si lo encuentro. ¿Qué pasó, mamá? ¿Le pasó algo a papá? Ay, mi amor, yo no sé cómo me pasó esto, pero figúrate que se me perdió un sobre muy importante que me dio Mateo. Una cosa que es de Toño, que yo no sé exactamente qué es, pero que es muy importante. Pero, ¿dónde lo dejaste, Yolanda? ¿Se te quedó? ¿Dónde? ¿Estaba aquí en la clínica? ¡Claro! Seguro que Bromelia y Constanza aprovecharon el río revuelto y se lo llevaron, gran poder. Francamente, Dios mío, yo tenía que responder por ese sobre. Se suponía que lo tenía que tener bien guardado, mi hijo. Ok, ok, mamá, quédate tranquila, mamá. No tenga el tenis. Yo voy a la joyería a ver qué encuentro. Excelente, mamá, quédate con ella. Sí, mi hijo, vaya. Ya, Yolanda, cálmate, ¿sí? Cálmate, mi amor. Te ves muy mal, chica. Tú tienes una carita que no puedo ni... ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¡Le he pasado a mi esposo! Doctor, por favor, no me... ¡Defenera! ¡Defenera, doctor, urgente! ¡Las alabas me han disparado! ¿Qué está pasando? ¡Que el paciente está sufriendo una insuficiencia cardíaca, doctor! ¡Rápido, resucitador! No creo que pueda resistir. Los voy a enviar para la selva. Sí, ¿qué tal? La fundación tiene un proyecto allá y, bueno, se van para la selva, señores. ¡Santiago! ¡Buenas! Buenas tardes. ¡Hola! Y eso, ¿qué hace usted por aquí? Yo pensaba que estaba de permiso. Sí, pero ya me tocaba regresar. Y tú, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué haces vestido así? ¿Así cómo? Bueno, no sé. Es que yo pensé que como ya era sacerdote, pues hoy dabas tu primera misa. Ah, no, no, ya veo que no está enterada. No me ordené. Lo que pasa es que decidí sincerarme conmigo mismo y, bueno, no puedo seguir ocultando que amo a Violeta y por ella no me hice sacerdote. ¿Tú renunciaste por Violeta? Pero no es tan grave si lo analizamos bien. ¿De qué estás sabiendo, Aquiles? Si Toño muere en este mismo instante, todo, absolutamente todo, va a pasar a manos de Santiago y a Aureliano. Permiso. León, ¿cómo está papi? Todavía puede escribir para que haga otro testamento. Ah, es que no lo saben. ¿Qué cosa? Bueno, para esta hora el abuelo debe de estar muerto. ¿Cómo muerto? ¿Cómo muerto? Bueno, fue su culpa. Tanto que insistió en hacerle la prueba de ADN a Aureliano para pedirle el riñón. ¿Y nunca lo hizo? ¿Qué fue lo que dijiste, León? ¿Qué fue lo que dijiste de la prueba de ADN y del riñón? Sé que para ustedes se debe una sorpresa toda esta situación, Berka, pero no quise seguir engañándome por lo que siento. Pero, ¿y cómo pasó? ¿Cuándo? Bueno, fue el día del acto. Lo que pasa es que el obispo hizo verbal la pregunta de si alguien se oponía a la ordenación y yo decidí hacerlo. Decidí a comprometerme con el amor que siento por Violeta y formar una familia con ella. ¿Pero y Violeta sabe? No, no, creo que no. Es que desde ese día la ando buscando y no la consigo por ninguna parte. Ya la verdad que estoy desesperado. Yo tengo que decirle dónde está. Bueno, pero tu familia no sabe nada. No sabe dónde pueda estar. Tu papá, por ejemplo. No, no. A pesar de que ellos no apoyan mi decisión, pues, si lo supieran me lo hubieran dicho. Prométame que no le va a decir dónde estoy. No te preocupes. Yo te aseguro que de mi boca no saldrá tu perdido. Bueno, Berta, me gustaría seguir hablando con usted, pero voy a atender a los muchachos. Permiso. ¿Y ahora qué hago? Él tiene que enterarse, pero... No. No. Yo mejor le digo a Violeta y... ¿Y ella qué decir? No sigan, León. Él no merece saber la verdad. No, no, por favor, sigue. Sigue, León. Yo sé que estás disfrutando esto enormemente. Así que, por favor, dime de una vez qué tiene que ver la prueba de ADN con el riñón. ¿Pero qué más te voy a contar? Si tú sabes sumar, llegas solo. Aunque te voy a explicar. El abuelo necesitaba un riñón para salvarse. Y tú llegaste. Lo único que hacía falta era saber si era su hijo o no. Y te hice una prueba de ADN. ¿Resultado? El donante perfecto, Aureliano. Yo no puedo creer que mi papá se esté muriendo. Y ustedes estén aquí inventándose estas hartas de bobadas. Te equivocas, Aureliano. El único maestro del engaño aquí es tu padre. Por eso no quería que te enteraras. Y me parece espantoso que te haya dado tanto control y tanta libertad solo para pedirte un riñón. Qué horrible. Pues no. ¡Pues no! Yo sé que todo esto es mentira. Porque yo sí me gané el perdón de mi viejo. Yo me gané su respeto. ¿El qué es, Nick? No. Yo no puedo creer que mi papá me haya hecho esto. ¡Mi papá no puede ser capaz de hacer esto, Nick! ¡No! El señor Pospi ha sufrido otro infarto. Pero lo superó y ya lo estabilizamos. Gracias a Dios. Sí, pero sin embargo, su situación es muy crítica. Yo le recomiendo que se lo lleven para Miami en una clínica y que lo operen allá aún en esas condiciones. ¿Y qué clínica es esa? Bueno, yo le voy a dar todas las referencias. Ahí están los mejores especialistas del año de esa área. E incluso se pueden llevar el riñón sin ningún problema. ¿Será que podemos hacer eso, mi hija? Claro que ya, Yolanda. Para eso está el avión de la familia. Usted solo nos tiene que decir... ¿Cuáles son las indicaciones? Usted nos dice. ¿Sí? Bueno, yo le voy a indicar todos los trámites y los requisitos. ¿Ok? ¿Ok? Para que lo hagan. Pero eso sí, háganlo volando. Mientras más rápido se llevan al señor Pospi, de aquí mejor. No se preocupe, doctora. No se preocupe. Que esta misma noche yo pongo a don Toño en el país que usted quiera. En la clínica que usted quiera y en mano del médico que usted recomienda. No se preocupe. Ya, ya, por favor. Con razón a mí sí me parecía rara la obsesión de papa con Aureliano. Bueno, ma guarda, Kile, eso está bien. Porque vio al filho joven y fuerte y pensó, ven, ¿eh? Porque tú y tu valdo tienen los riñones pinches, excusa. Ahora sí que entiendo todo. Ay, por favor, Aureliano, no vengas con cuentos. Porque tú le vendiste el riñón a papi a cambio de la fortuna a Borowski. Y eres tan tramposo que dejaste a Mateo sin el suyo y te quedaste con los reales. ¿Por qué no te callas de una vez por todas, Constanza? Está bien equivocada. ¿Por qué no? ¿Qué va? Yo no soy como ustedes. Yo entrompo la vida. Voy al frente. No de espaldas y pasando por encima de mi familia. Ya, Aureliano, mejor vámonos. No te sigas haciendo daño. Ahora, por favor. Por favor, disfruten. Porque Aureliano cayó en la trampa de Antonio Borowski. Ajá. Celebra, Bromelia. Porque por primera vez en tu vida no vas a tener que arrastrarte para pedir una limosna. ¿Y tú, Robaldo? Encárgate de la joyería. Que nunca te quisieron dar. Agrippina. Ah. Te felicito. De verdad. Ya no vas a tener que lanzarte sobre las piñatas para recoger lo que puedas para tu hijo, Oligio. Eh, conmigo pasa. Ya yo sé que soy un idiota. Tremendo triunfo, ¿verdad? ¿Ah? Ja. Toda la vida lamiendo el piso por el que caminaba Antonio Borowski. Para que finalmente llegara el bastardo y solamente con un riñón le quitara todo. Yo pensaba que estaba mal. Pero ahora... Ustedes están mucho peor que yo. Ay, ya don Toño debe estar llegando a Miami. Tengo que mandarlo para allá con Pía porque Yolanda no tiene pasaporte. La pobre está inconsolable. Ella no quería separarse de su esposo. La doctora Calderón nos aseguró que ya lo iban a salvar. Y que en esa clínica estaban los mejores especialistas de trasplante de riñón. Del mundo, además. Aureliano, ¿tú me estás oyendo? Sí. Bueno, pero eso no es nada, mi amor. Aparte tuvimos que tomar la decisión sin decirle nada a León. Porque el muy muérgalo ya había tirado la toalla y no quería que el viejo se salvara. ¿Qué tal? No juegues, chicos. Está bien. Don Toño no es una perita en dulce. Pero tampoco es para que lo dejen morir así como si... Bueno, ya, ya, por favor, ya basta, ya. No quiero que me hable más de ese viejo miserable, ¿me entiendes? No más. Díjalo, ¿qué te pasa? Ese viejo es tu papá. ¡Me importa un carrito si es mi papá o no! ¡No quiero que me hable más de él y punto! ¿Vas a saber qué? Que si se muere o no se muere, me da igual. No me interesa. ¿Y cómo nos va a ser en este momento que la abuela está tan mal? Bueno, precisamente por eso Santiago nos pidió que lleváramos esos insumos a la selva. Porque a veces más ayuda el que no estorba para nada. ¿Y para la falta que vamos a hacer aquí? Ay, yo no sé. ¿Y los mosquitos? ¿Y el calor? Ay, no, 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 no. Muchas ganas, chamos. Yo no quiero ir. Ay, ay, Yadira. Vamos, vale. Y así paseamos. Mira, yo no conozco el interior del país. Y para pasar todo el día echados en la piscina sin hacer nada, es preferible irnos. Y así conocemos a los niños, le llevamos medicina y ropa a la fundación y ayudamos a Santiago. Echados en la piscina se la pasan ustedes. Yo soy útil para esta casa y para la patria también. Ay, sí. Ah, sí. ¿Y cuál es tu aporte? Bueno. Información extraoficial de la familia Borowski. Deja el fastidio, Yadira. Deja el fastidio y vámonos. Además, ¿qué podemos perder? Ya tú vas a ver que eso va a ser tremenda aventura, pan. Pero, Eliano, ¿y si no me lo cuentas a mí? A mí, que soy la uña de tu mugre, ¿a quién más se lo vas a contar? ¿Con quién más te vas a desahogar si no es conmigo? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que hoy me enteré de una cosa chimbísima, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando yo llegué aquí y te pedí que por favor hablaras con mi viejo para que él me recibiera de vuelta en la casa? Bueno, sí, 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 lo recuerdo. Él te recibió, habló contigo y dejó que te quedaras aquí en la casa. ¿Ok? ¿Y tú sabes por qué lo hizo? Bueno, sí. No, no, no tiene ni idea. Él no lo hizo para darme la oportunidad que yo le pedí. Ni siquiera porque me quería a su lado. ¿Qué va? Él lo hizo porque a mí necesitaba. O mejor dicho, porque... Porque necesitaba que yo le diera un riñón. ¿Qué? Ajá. Sí. Exactamente como lo estás oyendo. Ese viejo desgraciado, lo único que hizo fue cebarme. Y al momento apropiado pedirme un riñón. No. No, Aureliano, ese cuento a mí me parece chimbísimo. Eso me huele a piche. ¿Quién te dijo todo eso? ¿Ah? ¿Seguro que fueron los intrigantes de esta casa? ¿Ellos fueron los que te dijeron esa barbaridad, chico? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Se están psicoanalizando escondidos? ¿Se le acabó el agua a la piscina? Uy, llora por atorrante y no comes, oíste. Pa' ver, mira qué tal, ¿no? Bayonesa con sal de tomate, tremendo gourmete, ¿no? Ni ayudando a lo que puede estar tranquila porque te fregaron y todo, ¿no? Mira, Marco, y la selva es muy peligrosa allá donde están los asentamientos indígenas. Bueno, peligrosa es la vida, niña Emilia, oye, aquí estamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Se van del campamento? Porque a ustedes lo que les gusta es un bochinche. Nada de eso, Marco. Estamos llevándole unos insumos a la Fundación Anastasia para un grupo indígenas. Ah, está bien, ¿no? Pero eso sí es legal, vayan y vivanse eso, ¿sabes? Porque, bueno, mejor es tirándole esa bola, mentira, y los ponchas separados, ¿sabes? Además, eso es lo que le va a hacer bien, ¿vale? ¿Y si nos pasa algo? Bueno, criminal, ¿ah? Porque lo peor que le puede pasar a uno en esta vida es que no le pase nada. Y dígalo, ¿vale? Entonces, muchachones, ¿cuenten con ustedes para el viaje de la Fundación? Bueno, claro que sí, mi pana. Con los ojos cerrados. Estamos esperando que tú nos digas y arrancamos. No, el viejo tenía razón, chico. Santiago es el que, ¿vale? Mira como lo tiene amansadito y haciendo algo útil a este poco de winche. Sí, ¿no? ¿Cómo está el viejo chamiñón? Hijo, mira lo que encontré debajo de la almohada de Toño. Otro mensaje del monje. ¿Qué? Adivina, adivinador. Ladrón naciste. Por ladrón pasarás. Ladrón volviste. Y por ladrón morirás. Perro. El monje ese nos va a mandar a todos en cambote para el manicomio. ¿Y qué será lo que quiere ahora? Me quiere a mí. Me está amenazando a mí. Ojalá que sí sea rico. Y que Dios se añade de mí. Porque ya no puedo más con todo esto. Toño lejos, enfermo. Tú con esta amenaza de muerte encima. No puedo más. Lo mejor que se me ha ocurrido en la vida es montar cámaras por toda la casa. Miren a la estrambótica. Haciéndose pasar por sorda frente a Yolanda. O sea que está engañando a todo el mundo. Pero no importa, Anastasia. Porque cuando el monje acabe contigo, me van a dar las gracias. Porque tú ya estás muerta. Entren, que caben siempre. Hola, Marco. Yo soy solo uno y me voy a quedar contigo porque el piano está. Ya va, ya va. Egollita, mira, rebobina que no entendí. O mejor dicho, sí entendí, pero eso no puede ser, ¿sabes? Sí, puede ser. Porque yo no me voy a quedar sola. Así que voy a pasar la noche contigo. Esta es la mía. ¿Quién te crees que eres para tomar decisiones sobre mi padre? ¿Cómo se te ocurre mandarlo al exterior sin ni siquiera consultarlo? ¿Qué diablos tienes en la cabeza? ¡Epa! No se te ocurra volver a levantar la voz a mi mujer porque no lo vas a contar. Sí, pero es inaudito que una recién llegada a la familia tome una decisión como esa. Lo que pasa, León, es que el bastardo, ladrón y compañía lo que quieren es matar a tu abuelo. Claro, saben que si Toño regresa vivo puede cambiar el testamento. ¿Y tú por qué tienes eso? La pregunta es quién te lo dio a ti. Y te estoy exigiendo en este momento que me digas de dónde sacaste esto. El mismo Toño me lo mandó con Mateo y me dijo que ahí estaba la respuesta por si algo pasaba. Ojalá y a mi padre no le pase nada y regrese sano y salvo porque si no, el que no lo va a contar eres tú. ¿Y tú quieres que me mate el mogui? Ay, ¿y tú quieres que me coma el tigre? ¿Me entiendes? O sea, Goyita, que el monje te va a estar matando nada. Quédate tranquila, ¿me entiendes? Mira, Maco, el monje dejó un mensaje para Aureliano. Yo estoy segura que hoy viene para acá y yo no me voy a quedar sola porque Pia está fuera del país con mi papá. Bueno. Bueno, mira, Goyita, está bien, ¿ah? Te vas a quedar aquí en el cuarto, pero tranquilita y no le habrá a nadie. Oye, ni siquiera Santa Claus, que venga con los tres vellos magos, ¿sabes? Tranquilita. Todavía mantiene la inocencia a pesar de una vida sin clemencia a pesar de la vida... Ay, no, sirve. Si alguien tiene la promoción al fondo mejor le digo a mi mamá que se divorcié, ¿qué va? Pero bueno, ¿y entonces, pana? ¿Ustedes no se están dando cuenta de que lo que están es ayudando al bicho ese? El único que quiere es que nosotros nos asustemos. Ay, ya es tarde. Nadie quiere saber nada del asesino ese. Sí, pero resulta que el asesino puede ser cualquiera de esta familia. Esta gente fue una ambiciosa, pana. Y nos pelan una para dejar pegado cualquiera que quiera meterse con sus reales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, por los momentos vamos a hacer lo que nos pidió Santiago. Y no dejamos ni el polvo. Porque si nadie en esta familia nos quiere proteger entonces lo vamos a hacer nosotros mismos. Y se acabó. Tú no puedes seguir manteniéndote a raya, Aquiles. Defiende lo tuyo. ¿O es que acaso quieres que Aureliano se quede con todo? A mí me parece que Aureliano no se está quedando con nada. Bueno, Aureliano es un ladrón y vino a robar. Y tarde o temprano se va a ir con todo. Creo que están exagerando. No, 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 no. Mira, guarda. Teo Baldo tiene razón. No sea pobo, Aquiles. Tenemos que defendernos de Aureliano, guarda. No puedo creer que mi amiga me salga con eso. Para eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que el monje mandó otra cartica? ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, yo no sé nada de nada. Pero me encantaría que el monje la agarrara con Aureliano y le quitará los dos riñones para dárselos a papi. Ah, no. Por acá también se le quiere gusto, ¿oyó? Un permiso, mucho gusto, ¿vale? ¿Qué gusto? Todos ustedes no son menos que unos fariseos. Falsos, malas semillas. Respeta, Santiago. Estás hablando con tu padre. Cuando aprendas a respetar a tu prójimo entonces puedes exigir respeto, papá. Esta vez la amenaza es para mí. Adivina, adivinador. Ladrón naciste, por ladrón pasará. Ladrón volviste y por ladrón morirá. Yo sé que eso tiene que ver con el bendito testamento ese. ¿El testamento cuál es el testamento? Resulta que mi viejo dejó un testamento por si moría en la operación en el que me dejaba a mí y a Santiago encargados de todo. Es mala hora. Las víboras de esta casa entraron al cuarto de Yolanda y dejaron ese papel. Ah, no, no. La de esa gente lo que cree es que tú le vas a tumbar la herencia y por eso te quieren dar más terrible primero. Gracias. Pero es que yo no quiero ninguna herencia. Yo no vine aquí a robarme nada. Ay, Dios mío. Mato, por favor, cuida a mi marido. Si algo le pasa a Orellana yo me muero. Tú sí eres idiota, Orellana. Yo no quiero la herencia. Y miren a la estrambótica preocupándose por el bastardo. ¡Son unos imbéciles! ¡Me han arruinado la vida! A Aureliano usurpando todo lo que me corresponde. Mi puesto en la familia. Y por si fuera poco a mi mujer y a Anastasia. Tú no eres más que una cualquiera. Cambiarme a mí, a mí por ese ratero. los odio a los dos. Tu abuelo es el responsable de lo que pasa. Él sabía lo que iba a pasar si tomaba esa decisión. Él es el responsable de la rabia que ha desatado entre nosotros. Pero es que ninguna rabia justifica la actitud extremista que tienen ustedes. Eres demasiado joven e idolista, Santiago, para entender el conflicto. Creo que es mejor que no te metas en esto, muchachos. Bueno, lo que soy yo no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo ese malviviente de Aureliano se roba nuestra herencia. Ya una vez lo votó por robarse la Cruz de los Sueños. Ahora que papá no está, ¿qué nos irá a robar? Y según ustedes esa es la mejor manera de defender la herencia, matándolo. Así es que piensan deshacerse de él, asesinando a Aureliano a sangre fría. Mire, loquita, no me vaya a agarrar una crisis por esto que le voy a decirlo yo. ¿Qué pasó, mijo? Es algo muy serio y muy delicado. Pero creo que es mejor que se lo diga yo antes de que venga el mujerero loco de esta casa y se lo diga de la peor manera posible. Ay, gran poder de Dios. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo malo a Toño? ¿Qué pasó? ¿Pía llamó dando una mala noticia o qué? No, Yolanda, no tiene nada que ver con eso. Déjame hablar a tu hijo. ¿Entonces? ¡Hijo! Esto sí tiene que ver con mi papá, pero no con lo que está pasando ahora, sino con la prueba de ADN que me mandó a hacer él. Háblame claro que no entiendo. Mire, mi loquita, es que yo hoy me enteré. de que mi papá necesitaba saber si yo de verdad era su hijo porque tenía la intención de pedirme un riñón. Por eso fue que me mandó a hacer la prueba de ADN esa. No porque le interesara yo, sino porque quería un riñón que le pudiera salvar la vida. No sé los demás, pero la única razón por la cual sigo viviendo en esta casa de lobos es por venencia. Si no, ya no hubiera nada para que no hay. qué hermoso espectáculo. Me encanta ver cómo se pelean. Se odian, se traicionan y se destruyen entre sí. No, mamá, ¿qué importa quién me lo dijo? Sí importa, porque si fueron los parásitos de esta casa, no te voy a perdonar que les hayas creído. ¿Ves? Yolanda piensa igual que yo. ¿Tú no te das cuenta que ellos están resollando por la herida porque Toño te dejó todo en tus manos y en las manos de Santiago? ¿Tú no te das cuenta que lo que ellos quieren es desmoralizarte, hijo? Mamá, 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 tú me estás diciendo esto porque tú amas a ese viejo, pero tú lo conoces mejor que nadie. Tú sabes perfectamente lo que él es capaz de hacer para conseguir lo que quiere. Yo sé que él manipula y dirige la vida de mucha gente, pero ese pobre hombre estaba en el umbral de la muerte boqueando y me pidió y me prohibió que te dejara donarle ese riñón. Pero justamente por eso, mamá, porque se está muriendo, porque sabe que el infierno lo está esperando y se echó para atrás. Hasta el arrepentimiento lo tiene que alcular ese viejo. si tú no respetas y crees en tu papá, no eres digno de asumir la responsabilidad que él te dejó. gollita, gollita, tenía razón, ¿sabes? El monja anda por ahí suelto y tal, pero igual usted tenía que irse para donde su prima, ¿sabes? Oye, gollita, mire, gollita, no se me está haciendo el willy-may, ¿oyó? Hágame el favor, igual vaya a buscar a Clement. Bueno, pues, ¿y entonces? No, tampoco que le puedo echar un balde de agua para que se pare, ¿no? Mira la poeja, se acostó con la pantufa y todo. Ven acá. Hombre, no. Bien bueno para lo que quedaste, ¿no, Maquín? A puro mal de amores, ¿no? O a la ir roncara por lo menos para ver si se me pasa este enamoramiento. Hombre, ¿qué va? Todo lo que usted hace me hace querer a más. Pero me duele, ¿sabes? A la hora me vine a enamorar de ti. ¿Les va a gustar el trabajo? Yo lo sé. Bueno, aquí tienen los insumos que necesitan para el viaje, pero eso sí, no es que dejan las cajas de allí y se van, no, no, se quedan un rato compartiendo con los niños. Hermano, quédate tranquilo, primo, tampoco es que todos somos unos winches. Mira, aquí llego la cámara para traerte un registro de videos de todo lo que vamos a hacer por allá. ¿Va? Claro, claro que sí va, sí va. Bueno, aquí tienen los pasajes y ya Yolanda, Pia y Constanza saben que se van a ausentar. Bueno, sí. claro, por favor, claro. Bueno, chévere. Suerte, cuídense mucho. Bueno, bueno. Chao. Así va. Chao, chau. Chao. Voy a tirar la pizza. Rosa, por el amor de Dios, por fin aparece, fui a buscarte a tu casa y no di contigo. ¿Tú sabes dónde está Violeta? Ah, no, vale, yo pensé que tú sabías y entonces, ahora somos dos mochas para rascarnos. No, 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 yo pensaba que cuando ella se fue de la iglesia iba para tu casa y ni siquiera está en casa de su padre. Yo la verdad es que no sé dónde está y yo necesito verla, estoy desesperada. ¿Y de cuándo acá más o menos? O sea, ¿de qué me perdí? Bueno, lo que pasa es que no me ordené de sacerdote. Sí, no puedo seguir ocultando cuánto amo a Violeta. ¿Qué? No, chamo, en serio, te saliste de cura. O sea, yo no te puedo decir pichón, pues. No, o sea, no, cuando Violeta se entere, eso no te suelta más nunca, ¿vale? Eso es precisamente lo que quiero, Rosa, que me agarre y que no me suelte nunca. Disculpe, hermana Sofía, usted no ha visto a Violeta, la muchacha que llegó hace poco. Está en la salita, tiene visita. Ah, gracias. Violeta, qué bueno verte, te tengo muy buenas noticias. Buenas, madre Berta. A ver, ¿cuáles son esas excelentes noticias que nos tiene? Bueno, se trata de su hijo. Yo me imagino que usted vino a decirle, ¿no? ¿A decirme qué? ¿Pasó algo? Ah, no, 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 debe ser lo de la misa, que parece que los fenómenos iglesias felicitaron al obispo por esa maravilla de cura que tienen. Es eso, ¿verdad? ¿Y cómo están los niños de la fundación? Los extraño un montón. Los niños están muy bien. Quieren verte. Sí, preguntan mucho por ti. Yo creo que tú deberías dar una vueltica por allá. Sí, pero eso no lo puedes hacer ahorita. Tienes que recuperarte, Violeta, y para eso necesitas mucho tiempo. Qué difícil que resulta ser tu hijo, papá. Cuando yo vine para esta casa, yo sabía que las cosas iban a ser bien difíciles, pero nunca me imaginé que iba a tener que soportar tanto dolor. Así que dime, dime, dime por favor cómo interpreto todo lo que está pasando. el riñón, la herencia. ¿Cómo debo de sentirme si sé que regresé a esta casa en calidad de donante de órganos? Ahora, ¿tú quieres saber qué es lo peor, papá? Que yo te quiero. y que solo imaginarte luchando por salvar tu vida en una clínica a mí se me parte el alma. Porque yo te quiero. Y te quiero vivo. Te quiero vivo a pesar de de todo lo que me has hecho, a pesar de todo lo que ha pasado. yo te quiero vivo. Sí. Y fíjate ahora, ahora te están trasplantando un riñón de Mateo, otro hijo que nunca reconociste. No se puede saber por qué te vestiste como Anastasia. Ahora Ovidio va a estar segura de que eres tú. Me cansé, Aurelia. Por eso quiero decirle a todo el mundo la verdad. Me cansé. Yo sé que no puedo ir para la fundación. Por eso solo me queda preguntar. Pero, ¿y por qué no? Tú todavía eres bienvenida, ya. Madre, madre, recuérdelo el incidente con el fiscal. Violeta, yo tengo que hablar a solas contigo. Yo te tengo un mensaje de los niños y me da pena con el señor Teobaldo. Pero, ¿por qué te va a dar pena, por favor? No, 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 no. Si la familia o sea, mejor dicho, la fundación, es de la familia. Además, a mí me encanta escuchar a los niños. Bueno, en verdad se trata de la decisión que tomó su hijo Santiago. Decisión. ¿A usted no le sorprendió? Ah, no, no, no. Ella debe referirse a que Santiago puso a los muchachos de la casa a trabajar para la fundación. Debe ser eso, ¿verdad? En fin, yo creo que ya se me hizo tarde. Madre, ¿usted no quiere la cola? No, no, yo prefiero quedarme aquí. Ya, madre, por favor. Madre, 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 mire que hay mucha inseguridad, pero voy a ver por ahí agarrando un carrito y eso no está pendiente en estos tiempos. Pero aquí no tienes que hablar con Julieta. hablas, hay tiempo para eso, vamos, madre, tranquila. Tienen tiempo, tienen chance. Vamos, chao Julieta, hablamos. Chao. ¿Qué raro? ¿Será que pasó algo en la fundación y no me quieren hacer? Ovidio me quiere matar y yo no quiero que él me declare muerta ni que me quite a mi hija. Por eso quiero ir a la policía y denunciarlo. Escúchame, escúchame. En primer lugar, tienes que calmarte y por favor recuerda que en cualquier decisión que tú tomes yo voy a estar contigo apoyándote. Pero entiendes algo. Si vas a la policía ahora van a pensar que estás loca y ellos también nos van a quitar su apoyo porque los engañamos a ellos también. Ajá. Entonces dime qué hago porque yo tengo mucho miedo, relleno. Yo sé. Y sabes que tiene que haber alguna forma de descubrir los vídeos y hacerte daño. ¿Qué está pasando aquí? Regresó la estrambótica. Claro que estoy listo, jefe. Un poco nervioso. Lo que voy a hacer no es un chiste. Me vas avisando si se te va a aguar el guarapo. No es eso, jefe. Lo que pasa es que esto es muy duro para mí. Yo no soy un asesino. Mire, si yo voy a hacer esto es simplemente porque hay un realero brutal. Jefe, ¿y por qué no lo hace usted? Yo lo intenté, pero no pude. al tenerla tan cerca mirándome, me recuerda que es la madre de mi hija y no lo puedo hacer. Así que apúrate que todavía tenemos que buscar el resto del dinero y acomodar el carro. Muévete. Claro, jefe. No quiero perder la confianza que he depositado en ti, Padilla. No me traiciones. Para nada, jefe. Yo jamás lo traicionaría. No, si de pan y todo que se vacile una de actriz y tal, ¿no? Mira cómo se pone igualita en las tallas. Mira, Chama, que de verdad, ¿no? Que no te vea el Ovidio, ¿no? Ovidio, pana. Bueno, ese. Ese, ese. Lo que pasa es que estamos... O sea, tú sabes que ella se invita muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Goyita? Entonces estamos probando la imagen de Alexandra como estrambótica para una nueva campaña fotográfica y tal. Sí, como cosas raras. Ay, tranquila, porque esas fotos van a quedar bien finas porque la verdad es que la hace bien de Anastasia. ¿Qué pasó, socio? No, nada. Que necesitaba que me prestara la camioneta, ¿no? Para llevar unas cosas para la oficina y tal y de paso me voy con Goyita. Sí, vale, tú. Va. ¿Venga despacio? Sí. Ajá. Vale, la hace súper chévere de Anastasia. Total, que no sé dónde carrizo están mis hijas. Seguramente que Santiago les está lavando el cerebro y eso no puede ser, Bromelia, no puede ser porque yo que soy su madre soy quien tiene que decirles cómo es la vida. ¿A ti no te parece? Constanza. Ajá, sí, ¿qué? Mírame bien y dime algo. Yo te resulto una mujer atractiva. ¿Qué? ¿Y por qué tú me estás preguntando eso? ¿Tú quieres saber si tú me gustas? Pues no, pues no, Bromelia. A mí no me gustan las mujeres. Ay, no seas ridícula, Constanza. Lo que yo quiero que tú me digas es si yo te parezco una mujer sensual, apetitosa, deseable. Cuando me ves, ¿qué ves? ¿Qué te inspira? Absolutamente nada, Bromelia. Yo a ti te quiero como una amiga. Comprende que entre tú y yo no puede haber absolutamente nada. Mira, y Aquiles ya lo sabe. Ay, no seas tonta. Es precisamente por Aquiles que te lo estoy preguntando. ¿Y Aquiles también es gay? Ay, ¿qué gay ni qué gay? Claro que no. Lo que pasa es que últimamente Aquiles no me está parando nada. Yo creo que no le resulto atractiva ya. Es más, yo pienso que él anda con otra mujer. No me gustó que me llevaras la contraria anoche. Oh, ¿y por qué no te vas a llevar la contraria, cuñado? Si estabas del bando del enemigo, tú. Eh, y tú tienes que aprender a defenderte no solamente de Bromelia sino de todos los que te quieran pisotear. Yo me defiendo a mi manera, Agrippina. Oh, sí. Pero, cuñado, tú tienes que aprender a sacar la garra. Eh, tienes que aprender a defenderte porque si no hacen la mortadela contigo. saca las uñas, clava las uñas, clávalo colmillo, tuto, porque si no te clavan a ti después. Eco. No puedo. Esa no es mi naturaleza y tú lo sabes. Esa parte no la entendí. ¿Me la vuelves a explicar? ¿Cuál? La del pancho. Oye, estoy brutísimo. No retengo nada. ¿Puedes? Está estúpido. Adora. No es estúpido. No es tan estúpido. ¿Y qué hace Anastasia vestida así? ¿Cuál será su jugada ahora? ¿Qué pasó, Ovidio? ¿Vienes a decirme algo o solamente estás aquí para mirar a mi mujer? Solo vine a traerte esto. Lo encontré esta mañana en tu casa. ¿Qué es eso? Otros mensajes del monje. Pero que lo haga en computadora para que se lean más fácil. Bueno, la verdad que no lo sé. Pero yo te lo traje para ver si con eso colaboro con tu investigación. Por confiado pierde el descuidado. ¿Qué es lo que quiere decir este tipo ahora? Te vas, tranquila, ¿qué pasa, Marco? Bueno, doñita, que es mi gusto y me ganas pronto, pero yo no quiero. Es que te va a hacer por raro, porque tiene frenados Gruyeta. Malmico, cuidado, Marco. No, malquita, no. ¿Qué te pasa? Malmico, cuidado, Marco. while, while, hi, while, ha, 사ordo, ay, que debo de tarde y no puedo escaparme, tú eres mi calma En tu club me clavaste, yeah, en tu club me clavaste, yeah, en tu club. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Así, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quieras tener y abandonar esta prisión que me engañé. Debo dejarme y no puedo.